será entonces chocolate y panetón, ¿correcto? Así que el infaltable panetón no va a estar fuera de las mesas de los peruanos en esta Navidad. Y es que, a ver, somos el segundo país, después de Italia, que más consume este producto en fiestas de fin de año en todo el mundo. Así estamos, somos panetoneros. Los maestros pasteleros han sacado una enorme variedad y ahora lo ofrecen con chocolate, con Nutella, con granos andinos, con kion. Imagínense, panetón con kion y seguramente también con pisco. El informe también nos lo ha preparado Dayana Chávez. ¡Provecho! En diciembre, el peruano tiene un solo postre en mente y es el panetón. No en vano se consumen casi 40 millones de unidades solo en las fiestas del fin de año. De seguro usted ya se comió por lo menos un par de tajadas, pero ahora le presentaremos panetones con sabores extraordinarios y también nutritivos. Ahora vamos a entrar donde ocurre la magia en manos de Ana. ¿Cómo estás? Muy bien Dayana, gracias por venir. Acá estamos en Ana Avellana, en el taller. Y les voy a presentar a mi panadero Jeffrey, que les va a enseñar cómo hacemos el panetón. La masa de este panetón es distinta a las demás y lleva Nutella. El inicio es una masa de bollería. ¿De qué? Boyería. ¿Cómo es eso? Vienen a hacer panes dulces, no también de franceses, pero viene a hacer acá en Avellana su panetón tradicional. Después de agregar todos los ingredientes cuidadosamente, se sigue amasando por varios minutos en la máquina. Después de reposar, la masa duplica su tamaño y queda lista para ser amasada nuevamente. Empasadito. Empasadito, después de comer así quedamos. Se pesa cada porción y se le agrega la masa de Nutella. Para que la gente quizás que no tiene idea nunca probó la Nutella, ¿qué saborcito tiene más o menos? Mira, como te digo, la Nutella, la base es un chocolate que es como para untar, ¿ya? Que tiene su, o sea, el ingrediente es la avellana, ¿no? Es esto. Es una nuez redonda, acá no hay. Lo hacemos como que entrelazada, ¿no? Porque es como un marmoleado, por decirlo así. Claro, no es que encuentres el pedazo del... No. Entonces, ahí se hace como un trenzado y se marmolea entre estas tres masas. Por si fuera poco, se le pone más de esta crema encima y se culmina con un baño de azúcar impalpable. Y lo rico es que tenga el relleno y que lo encuentres dentro del panetón, dentro de todos los pedazos, ¿me entiendes? Pero no es que el que le tocó, no, no, no. Ah, el que me tocó a mí, a ti no. No, 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 no. El resultado es delicioso. Esto crocantito encima no tiene ni idea lo rico que es. No te empalagas. No te empalagas. No te empalagas. Tal cual, ¿ah? Eso me dicen mis clientes. Pero no te empalagas, eso es un peligro. Pero lo bueno dura poco. Si no lo come en diciembre, no lo come hasta el próximo año. ¡Ay, este delicioso todo el año! No, solamente en diciembre. O sea, tienen que aprovechar. Sí, tienen que aprovechar. Pero si me hacen punch, me hacen bullying, Ana, quiero panetón, Ana, queremos panetón, puedo hacer yo el esfuerzo y tener el panetón de Nutella. Si quieren hacer pedidos del panetón, estoy en anavellana.com, que es mi página web. También por Facebook, por Instagram, ahí están todos los datos, también están los datos de la página y también el teléfono, porque también hacen pedidos por WhatsApp. Si busca panetones peruanísimos, este es el lugar indicado. Bienvenido a la Feria de los Deseos, esta vez ubicado en la Victoria, en Plaza Mancocapac, al frente de la municipalidad de la Victoria, con todos estos panetones saludables. Doña Lidia tiene décadas trabajando con los granos andinos y hace un par de años ya los tiene en el bizcocho favorito de nuestros compatriotas. Los granos los cultivamos en el departamento de Puno, lo traemos, son 22 años, estamos con los granos andinos. Es orgánico, no, tiene fertilizantes artificiales, tiene guano de corral, tiene el compus, tiene también humus. Cada panetón tiene su gustito especial y cada grano aporta un beneficio particular a nuestro organismo. Ese es de maca, claro, tiene chía, tiene linaza, también tiene avena, tiene maca y también tiene pues aguaymanto. Más que todo que hemos usado para estos panetones la maca negra, es energizante, saludable, te sientes cansado, puedes tomar la maca o puedes comerte un panetón de maca, o sea, te energiza. Contundente, qué rico, ¿ah? Sí, bien rico. Mire, se sienta bastante todos los granos, no ves a creer que es pura masa, ¿ah? Ahí se ve todito, qué rico. Esas son las siete semillas, la que tiene estas siete semillas tiene cañigua, tiene maca, tiene quinoa, tiene soya, tiene algarrobina, tiene habas, es riquísimo. Se siente el gusto de siete semillas. ¿Se siente ahí las semillitas? Claro, claro, todas las semillas. La cañigua es muy buena para la anemia, es buenísimo, tiene antioxidantes, retarda el envejecimiento de las personas, es riquísimo. Me como todo el panetón, si me retorba el envejecimiento. Si quiere tener una cena aún más saludable, puede comprar aquí mismo los granos y usarlo en su chocolatada. Usted entra al Biocultivos Lidia Cortés, lo hacemos llegar en los pedidos. El que quiera, se elija, ¿de cañigua, siete semillas y maca? Sí, también los granos. Uno, dos, tres y hasta seis tipos de panetones son los que encontramos en este lugar. Estamos en el palacio del panetón, ah, mira, y acá se sabe la magia, mira esto, qué hermoso. El chef Juan Carlos, este es el Master Duster. Cuéntame. ¿Cómo huele, ah? Qué rico. Ya está. Es de la masa madre, es la esencia del panetón para tener humedad, elasticidad, una masa más tierna. Y como es artesano, no dura más de un mes, que es la idea, ¿no? Finalmente uno se lo come en Navidad. El panetón con quinoa o el quinoatón es su creación y lleva los ingredientes tradicionales, pero los que más resaltan son los que vienen del interior del país. Acá tengo la harina fortificada de trigo y vamos a mezclarla con la harina de siete semillas, incluida la harina de quinoa, kiwicha, cañigua. Están todos los sabores peruanos ahí. Todos los cereales. En la mantequilla va casi todo el sabor. Que la hemos aromatizado con la piel de la naranja, el pomelo y la lima para aprovechar todos los aceites esenciales. Usamos casi nada de esencia. Aquí va la algarrobina de piura. Puro sabor peruano, ¿eh? Sí, acá, olvídate, las vainas de algarroba. Castañas, tostadas para liberar el aceite y sobre todo la grasa vegetal de la castaña. Y estos son los higos macerados en vino y almendras con piel para aprovechar la fibra. Este es bien power. La verdad que te comes un panetón, un buen vaso de agua, te olvidas de la mantequilla del chocolate. Luego se vuelve a amasar, se pesa y se pone en los pirotines que van al horno. Un procedimiento similar se sigue para realizar el panetón de quión. Le ponemos quión o jengibre, este es el vanillé de canela o los tallos de la canela que lo hemos remojado toda una noche y partimos de aquí para hacer la infusión de quión y canela. Este líquido va a la masa y en la mantequilla también se agrega sabor. Y acá le ponemos el quión más canela, el color que está marrón es por la canela más el quión. Pasa que donde quieras potenciar los aromas siempre tiene que ir en los lípidos, en las grasas. En estos panetones no entra la fruta confitada, todos son frutos secos de gran calidad. Pasa rubia, ahí está. De clase, de clase. Más rubio. Las naranjas confitadas con todo y piel y las almendras, digamos que de élite, es para todo el público. Primero probamos el de quinoa. Mira, no es tan dulce, pero tiene su dulcecito ahí en el fondo. Ahí marcado. Qué rico. Y esto de aquí es... El lío que está macerado en vino. Ah, con razón me gustaba. Si ya se antojó, apunte bien dónde encontrarlo. Y los teléfonos importantes. 951-47-5480. 951-47-5480. Y los encuentran en Tomás Guido, 243-11 Mercado de Lobatón. Ahora sí, estamos en otro lugar donde hacen una magia increíble los panetones. Son... Aquí es una cosa de locos. Sí, así es. Acá estamos en la Chepo, donde vamos a preparar unos deliciosos chepotones. Nuestros panetones se diferencian porque básicamente nosotros no le ponemos pasas, esos frutos rojos, sino le ponemos brownies, le ponemos choco chips, le ponemos blondies. Cada porción debe pesar 900 gramos. Luego de llevarlo va al horno y después de dejarlos enfriar, se rellena. Va bastante relleno para que cuando lo abramos, como ya vamos a ver más adelante, se vea espectacular. Para darle aún más sabor, cada panetón lleva una cobertura de chocolate blanco o negro y por si fuera poco, le agregan chocolate rallado o pedacitos de blondie. El único que no lleva relleno es el tradicional, pero realmente no lo necesita. Ese no tiene relleno, pero la masa es la que tiene más topping, se podría decir. Tiene galleta, Oreo... Dios mío, ¿qué más? Tiene blondie, tiene brownie, castaña y choco chips, y además está bañado con chocolate bitter, rayas de chocolate blanco y un choco brownie arriba. Con eso, ¿qué más relleno vas a querer? Me muero. Cortarlo es todo un espectáculo y probarlo es aún más increíble. El de Nutella es uno de los más pedidos. Todos vienen así. Sí, todos vienen así, con demasiado relleno. Nosotros vienen 200 gramos de relleno de Nutella. ¡Guau! Mira esto, ¿ah? ¿Cómo? No, ya acá... No puedes decir, no, me tocó un poquito, ya yo quiero... No, ya. ¡Qué buenazo! ¡Qué rico! Este es con dulce de leche, trozos de pecan, castaña, blondie y choco chips. Lo puedes untar, ya. No estás pensando en meter la mantequilla, no seas abusivo, ¿ah? Ya, mira, lo untas acá con tu... ¡Qué rico! Vamos a hacer un stock limitado para Navidad, que se acaba el día que se acaben las ventas. Ah, o sea, el que chape primero. Exacto. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, como en Instagram, como la.chepo, o en Facebook, como la.chepo. El panetón es para darse el gustito del año, así que cómalo despacito y no abuse de las porciones. ¡Buen provecho! ¡Tanta variedad! ¡Qué delicia!